hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo más para mi canal para los que no me conocen yo soy yesenia y pues bienvenidas al canal de chicas imposibles y bueno pues aquí andamos aquí tenemos el corral están encerrados los patos ahorita se los muestro mami de pato porque le he caído las plumas el otro de las quita y el chiquito más pues como no podemos hacer la crianza gente este solo nacieron dos pero uno se desapareció a ver cómo se desapareció de la nada desapareció pero el otro ya está grandecito por allá de andar y ahí están los pollos mami ese pollo está enfermo pues el buche pelado por eso lo ha sacado mi papi y aquí están los demás con la gallina hay bastante está enfermo y no le han dado nada más ah sí como es por el ya la moja zomba y miren pues aquí andamos volví tenía como un mes de no bajar aquí más como un mes de no bajar aquí en la casa ahí está miren y no venía aquí porque es que no deja de llover mamá mami qué barbaridad estos días ya como unos 15 días quizás no mami más verdad que no ha parado de llover y miren hasta los jocotes se crecieron ya dijo colo están los cortes de corona mire mami mire pues bien hasta las ramitas de jocotes miren ya vamos a comer jocotes gente vamos a ir a vender va que 4 dan por un dólar o 5 o no no sirve y mire hoy se lleva bastante guamas el palo mire mami paterna miren gente a ver si este año la da buena va el año pasado todas se arruinaron o están tiernitas ahorita entonces aquí no sirven veníamos a buscar algo que les íbamos a mostrar pero no sirve mami se va a caer ahí está bien listo no se vaya a caer mami y yo creo que voy a parar las patas que dijo la vanese todas estas ramas de aquí tienen jocotes miren miren pues a venir veníamos a buscar papel y yo la mari me dijo que no sabía que era papel y mire mami vaya este es el papelillo mire gente de este silla de pupusas pero a ver si a cualquier gente le gustaran mami quizás no está todavía le falta en esta guama pa bueno nosotros le decimos guamas pero en otros lados las conocen como paternas ay esta silla está buena mire ay esta silla está buena mire la corto pero como ah porque solo así se pueden a ver la voy a cortar así chiquita pa si si la sola está ah buscarlo más tierno ese cojo yo es de esta sazón no y por ahí está tiendo si arriba hay pero pero se quiebra no cojo yo ajá se quiebra ah no se pasa a quebrar no se puede no se puede y como se hace ah no se puede a la silla de la magica lupenta si como se va para cortar no pues miren no podemos cortar jiji están bien altos y se quedan los cojitos afuera miren cuanta paterna hay allí bastante es que hoy en invierno todo se todo empieza a dar fruto miren aquí tenemos maracuyá miren si lleva maracuyá mira pues si pero ahí están las barras para hacerse miren tan rico que es el fresco y si lleva flores si lleva si tiene maracuyá mami grande ya mira hay para arriba ve 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 mira ve mira ama bastantes tiene ve pues si no le digo que hasta allá arriba tiene pues miren ve todo todo aquí debajo ve si le vamos a hacer la ramada porque me fui me deslice bueno pues ahí veníamos por papelillas pero no allá allá al otro lado voy a ir a cortar allá tiene mi hermano también ya les mostré como están las maracuyá maracuyá desde la habanecita ahí no me caigo aquí que desde la ramada ajá vamos uy vámonos para arriba mami a el racimo ay pero es que si está mojado a ese ya la puse ya está buena te vas a caer cuando te caigas y el corvo cuando me caiga me caí es tan bueno mami cortame una así son rica las semillas tiernita no hombre aquí desde arriba no lo alcanzas así está llena miren mami está bien timbona está muy chiquita ah bien bien la vas a alcanzar miren ay no la alcance miren pues miren ay qué rico el año pasado ni una las comimos para mami ¿no sirvieron? pues si todas se encunzanaron miren aquí están y mi mami está sembrando papelito salud de madre madre juela dale tírala ay dios qué mujer esta silla está bien gorda mire mami vamos a cocer las semillas pues veníamos por papelillos y llevábamos paternos pero si hay zancudos madre y miren pues no están ni tan gruesos el arbolito y si tiene bastante el año pasado así llegó también pero todas engusanadas bueno esta porque espérate medio están sazonando así las estamos cortando están buenas todavía pero hace cinco años yo sembró ese ese arbolito y miren ya le cortamos bastante no sé si ya están buenas miren mami chau miren mes tan rica que es esto lo venden lo venden lo venden todo así y venden todas las semillas así va a creer que aquel día está como cinco semillitas está dando por dos corras bien caro y hay quienes que se cuecen y se les echa se comen con limón y este y sal y hay quienes que le echan hasta salsa negra pero están buenas miren no conocían las paternas están tiernas y miren hoy cómo está de verde todo pues está bien oscuro toda la noche pasó lloviendo por eso ni salimos por eso que eso no salimos porque solo lloviendo pasa acá esto es la misma zona alta foscosa y toda sucia ando ya pues este por eso llueve bastante y por eso casi no pero en el verano no sufrimos obviamente de mucho calor también que sería miren cómo están las huertos bien verdecito todo para hacer tamales hola cob y cob y siempre el acompañante y miren pues los guineos también es que aquí se encuentra de todo pero si uno lo siembra pues cosecha lo que uno siembra cosecha y veníamos como les dije que veníamos por papelillo y nos hallamos bueno unos poquitos y este pero si está lleno de monte aquí madre si está lleno de monte y miren hallamos hasta reventando están los guineos y este está de otro que ya está bueno vas a cortar ese pues meme pero y para llevártelo ok vamos a cortar ese miren qué bonita se ve toda la huerta y para allá todo verde 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 vaya estudia quita el gancho corto rojo está sembrado se va a caer donde hay ate y al asoci espirate Ahí tenelo, ahí tenelo, que no es nada. Ahí tenelo, ya lo voy a cortar yo. No, 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 corta. Ahí, suéltalo ya. Acá está muy liso. Ya lo cortaron. Está bien liso para cortar lo hecho. Pues aquí en invierno no se pasa hambre en el campo. Bueno, pero si uno siembra también. Llévate este bol que tenés. Esa chiquita me voy a abrir. Pero tráemelo por acá, niño. Entonces nos vamos. De aquí. Y pues aquí vamos. Cuesta caminar. Y yo siempre me vengo con estos terrenos enginados. Pero es que yo pensé que venían solo a traer los papelillos que estaban ahí nomás. Y me puse. Toco llevar este racimo, miren. Pero aquí vamos. Y mi mami está sembrando más papelillo. Y nunca se le pegaba, mami. No, 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 no. Se ha sembrado, va. Sí. Pesa, dijo a la Vanessa. No, pues miren. Ya me voy. Llena de frutas. Porque ya llevaron unos guineos. Y vamos a llevar el papelillo. Listo el papelillo. Vamos a hacer pupusas. De papelillo. Por los que no sabían que era el papelillo. Ahí andábamos cortando. Entonces me voy a despedir de ustedes, gente. Miren, aquí llevo las paternas. Vamos a cocer las semillas. Bueno, a mí las semillas casi no me gustan. ¿Y a usted, ma? No, sí son buenas. A mí sí me gustan. Sí, es que con limón sí son buenas. Pero a mí poco me gusta. Me gusta más así la carnita. Así que espero les guste el video. Gracias por el apoyo que siempre me dan. Gracias a los que siempre están ahí comentando. Y pues saludos para cada uno de ustedes. Así que nos vemos en un próximo video. Bendiciones.